Noticias del Táchira Ha logrado activar todo un área campesina para producir unos rublos importantes, aquí estamos hablando de cebolla Todo lo que es hortaliza, cebolla, papa, apio, cebollín, pimentón, todo lo que es hortaliza Se siembra aquí y también papa, también parte de ganadería Y hay una especial atención al tema del municipio de Jauregui y una atención especial al campesino Si no hay apoyo del gobierno, esto no se puede hacer Esto requiere una planificación, una organización que se ponga de acuerdo los campesinos, los productores y las productoras para poder tener el sistema de riego que pase por las áreas adecuadas que también protejan los nacimientos de las cuencas de las aguas Incluso tiene que existir o nacer aquí todo una área ecológica Dentro de los campesinos y las campesinas se reúnen Hay que hablar también del tema de la ecología, como proteger las cuencas, los nacientes para tener permanentemente el agua Aquí estamos beneficiando 300 familias campesinas Estamos hablando de unos 200 hectáreas Todos los rubros Entonces, ¿qué hay? Primero, una distribución equitativa del agua Segundo, un ahorro sustancial del agua Tercero, una buena toma Cuarto, se evitan las enemistades Que se ponen a pelear por el tema de las aguas Y quinto, una producción para todos ¿Qué recomiendo? El cuido El mantenimiento La vigilancia Para que estos tubos que van de 6, 4, 3, 2, 1 Puedan distribuirse a lo largo de toda la comarca, de todo el terreno Y podamos nosotros atender demanda de otro sistema de riego Que por cierto, hoy en la reunión, en la audiencia de casi 3 horas Vamos a apoyar, apuntar a otro sistema de riego en el municipio de Jauregui Noticias del Táchira